¡Hola, hola aventureros! Mañana 19 de noviembre es el día en que por fin podrán ver Magic Land, la primera producción cinematográfica hecha por youtubers. Como ya saben, la serie de Yolavenduras Magic Land tiene muchas sorpresas que aún no le hemos contado. Para que te puedas enterar de esa increíble sorpresa, simplemente compra tu entrada yendo al primer link de la descripción que está aquí abajo y allí vas a entrar en una página web donde encontrarás un video como este, donde te van a explicar pasito a pasito cómo puedes adquirir tu entrada para Magic Land y no importa del país que sea. Hay más de 60 puntos físicos en Colombia para que puedas adquirir tus entradas con dinero en efectivo. Así que si tienes el dinero por allí guardado, solamente tienes que acercarte a esos puntos. Y para saber en cuáles ciudades están, entra al Instagram de Magic.Land para que tengas más información. En algunos Pepe Ganga podrás comprar tu entrada personalmente hasta en efectivo, Papu. Y también te recomiendo que sigas a la cuenta de Instagram oficial de Magic.Land en donde van a estar subiendo mucha información sobre esta serie cinematográfica y corre a seguirla para que no te quede sin tu entrada, Papurri. Yolo, pero tampoco olvides que mañana 19 de noviembre vamos a estrenar nuestro primer episodio gratis. ¡Gratis! Sí, Nando, no tienes que pagar nada de nada. Solamente tienes que registrarte en TheMagicLand.co y ahí vas a ver completamente gratis el primer episodio de Magic Land. Ese link te lo dejaremos allí abajo en la descripción. Pero ten en cuenta que es solo para ver el primer episodio de la serie. Porque entre el 10 y el 20 de diciembre vamos a publicar los últimos 3 episodios de la primera temporada de Magic Land. Así que es muy importante, pegros, que se registren porque van a haber muchas sorpresas dentro de la página. ¡Ey, Calamardo! Pero no les digas eso aún. Porque los primeros 6.000 aventureros que encuentran los nuevos Play Meant en Ecuador y en Colombia y envíen una foto con 3 empaques al correo que ven en pantalla, podrán tener posibilidad de ganarse las entradas. ¡Oh, por Dios! Menos mal, tengo muchos empaques. ¡Pues envíalo al correo para que ganes tu entrada, banda! Y eso no es todo. Las personas que tengan cuenta bancaria en el grupo Aval tendrán un 33% de descuento en su entrada a Magic Land y también tienen que estar súper pendientes del Instagram oficial de Magic Land, de Magic.Land. Y también nos hemos unido a Paypal para que tengas esa posibilidad de pago en todo el mundo. ¡En todo el mundo! ¿Y la sorpresa cuándo la decimos? ¡Pues ahora mismo! Las personas que se registren y sigan la cuenta Magic.Land tendrán la oportunidad de participar por asombrosos premios. ¡Eso sí que es increíble! ¡Premios! ¡Eso quiere decir que son muchos! ¡Sí, Nando! Este 20 de diciembre vamos a sortear 5 Nintendo Switch y te lo vamos a enviar a cualquier parte del mundo. Lo único que tienes que hacer es seguir la cuenta de Instagram de Magic.Land y registrarte en la página de MagicLand.co. Todos esos pasos te los vamos a dejar allá abajo en la descripción para que no te pierdas de absolutamente nada. Y no solo eso, sino que también vas a tener la oportunidad de conocernos en vivo y en directo a través de un Meet & Greet que vamos a estar sorteando con dinámicas y juegos en TheMagicLand.co a partir de este 10 de diciembre. ¡Ey, Mariana! ¿Y las gorras autografiadas? Cierto, son muchos premios y entre ellos vamos a tener 30 gorras autografiadas por nosotros mismos y las vamos a estar mandando a ustedes donde estén. Recuerda que al comprar tu entrada y seguir la cuenta de Instagram oficial de MagicLand estás participando por todos los premios. Bueno, pinche pegro, ve y compra tu entrada para que no te pierdas de esta linda aventura. ¡Oh, te agreviento, eh! Es algo a lo que le tenemos muchísima fe y nos tiene muy, pero muy emocionados. Lo hicimos con mucho cariño para ustedes y esperamos que les gusten demasiado. ¡Oigan, esperen! ¡Pero falta algo! ¡¿Qué cosa?! ¡No sabías! ¡Yogi está de cumpleaños! ¡No, no, no, no! ¿Es decir que esta noche hay fiesta? ¡Pues sí, aventureros! ¡No se pierdan esta gran fiesta por el cumpleaños de Yogi! Porque estamos en vivo en el link de la descripción en directo en Twist celebrando esta gran fiesta, papu. ¡Ven y únete! Y el directo del cumpleaños de mi hermano Yogi también se los vamos a dejar allí abajito en la descripción. Así que dale click y cobre a vernos. Bueno, bueno, vamos que tenemos que derrotar a Marekai. ¡Disfruten de la serie! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!